Durante el encuentro Ternium Propymes 2022, el gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que Nuevo León tiene todos los atractivos y servicios para que llegue inversión extranjera. Señaló que hay mitos que se tienen que derribar, como el que no hay gas, energía y agua para la industria, y de esta manera atraer más inversión al Estado. Somos el mejor Estado para invertir, el mejor Estado para hacer negocio, somos hoy el Estado que más exporta, el que más crece, el que mejor paga, el que más paga impuestos. Y fíjense lo paradójico, el agua. Nuevo León no tiene agua. Pues hay que hacer una diferencia. ¿Agua potable de consumo humano o agua del subsuelo? Porque ahora resulta que no tenemos agua, pero las empresas que están viniendo ya no volvieron a instalarse, llegan a huadrenaje y te dicen, yo ocupo 8 litros por segundo y en tres meses queda el pozo y está tu agua. Claro, no es potable, es para la siderúrgica, es para hacer un carro. García Sepúlveda informó que este año el gobierno estatal invirtió 100 millones de pesos al fondo de Bancomex y así consiguieron créditos para impulsar a las pymes por 2.300 millones de pesos. Y seguiremos de la mano con todas las pymes porque ustedes representan, según el año pasado, el 60% de los empleos y eso es lo que quiere la gente. Empleo, oportunidades, mejores salarios, porque con eso cerramos el círculo de ser un Estado que exporta, que paga bien y que va a ser el mejor Estado de México por mucho tiempo. Durante el encuentro se presentaron casos de éxito y se reconoció a 14 pequeñas y medianas empresas en cinco categorías, certificaciones, calidad y seguridad, inversión productiva, sustitución de importaciones, promoción, exportaciones y trayectoria propymes. Con imágenes de Santi Espinosa, Estrella Gracia Espinosa, Noticias 28.